El violín tiene cuatro cuerdas, cada una con diferente grosor. En ellas encontraremos sonidos medios, sonidos graves y sonidos agudos. La primera cuerda se llamaría MI y sería la más aguda. La segunda cuerda se llama LA y es medio aguda. La tercera cuerda se llama RE y es medio grave. La última y cuarta cuerda se llama SOL y es grave.